Música Alumnos de la Unidad de Estudios Superiores Alotepec, UESA, pertenecientes al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, de la Comunidad de Santa María Alotepec de la región Mije, exigieron al Consejo Directivo de esta institución el registro inmediato de la Licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria, así como un plan de estudios fijo. De igual forma, pidieron que se respeten sus derechos como estudiantes y jóvenes indígenas. Nosotros demandamos a que se registre la Licenciatura en Pedagogía Intercultural Comunitaria cuando ni siquiera tenemos definido un plan de estudios. Nosotros empezamos cruzando con el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria. Posteriormente se ha venido cambiando a tres licenciaturas que digamos. La segunda es Licenciatura en Pedagogía Intercultural Comunitaria, y resulta que hay otra Licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria. Los estudiantes señalaron a Benjamín Maldonado Alvarado, director del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, así como a Adelfo Regino Montes, secretario de Asuntos Indígenas, como los principales responsables de la problemática, pues aseveraron que fueron ellos quienes crearon dicha licenciatura y hasta el momento no han consolidado el registro de la misma ante la Secretaría de Educación Pública, lo cual preocupa a los alumnos que están por egresar, ya que sus estudios carecen de validez oficial. La formación completamente muy radical, y lo que ha pasado es que nos han mandado maestros que no van a correr al modelo pedagógico que nosotros estamos llevando, que empezamos a llevar en un principio. Entonces, que se cambie y lo otro es también la cuestión de que después no tengamos represalias con los docentes. Para concluir, los afectados explicaron que el Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca firmó una minuta en la que se comprometió a dar respuesta a más tardar el 29 de abril, por lo que advirtieron que de no recibir respuesta favorable a su pliego petitorio para esta fecha, tomarán otras medidas de presión. Hay organizaciones que nos respaldan, entonces es importante aclarar que no estamos solos. Entonces, claramente se dijo que si en la fecha no se cumplen los acuerdos que se tomaron en la minuta de acuerdo, pues se tomarán otras medidas. Entonces, ya tenemos como... También ya estamos planeando cuál va a ser nuestro plan de ataque, por decirlo así. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Suscríbete al canal!